La energía oscura La energía oscura, un concepto que se ha puesto de moda muy fuertemente en la física, en la astrofísica y en la cosmología. Resulta ser que la gran parte de la composición de nuestro universo no está en forma de la materia ordinaria, de la materia que forma átomos, que forma planetas, estrellas, galaxias. El censo que hay actualmente en base a las observaciones de la composición del universo es bastante asombroso. Solo 5% es la materia ordinaria. 25% está en forma de lo que llamamos la materia oscura, materia que produce gravedad, pero que es materia al final de cuentas. No obstante, no bride, no interactúa con la radiación y por eso no forma estrellas ni galaxias. ¿Y el restante 70% qué será? Pues ese restante 70% es un medio que está produciendo la aceleración en la expansión del universo. Es un medio aparentemente repulsivo que está haciendo desde más o menos la mitad de la edad del universo que el espacio se expanda más rápidamente. En vez de frenarse, todo lo que produce gravedad, materia bariónica normal y materia oscura, siempre tienden a frenar la expansión. No obstante, este medio está acelerando, está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Y gracias a las observaciones astronómicas de los últimos 15 años, es que se ha llegado a la conclusión de que vivimos en un universo con aceleración y su expansión. Entonces, a ese medio repulsivo o a lo que sea que está produciendo la aceleración en la expansión del universo, se le ha llamado la energía oscura. Y es el 70% de lo que hay en el universo actual, es lo que más hay. Es un medio que no produce estructuras, es un medio repulsivo, al contrario, está haciendo que todo se expanda más rápido. Y no sabemos hasta ahora qué es. Obviamente hay muchas propuestas y las observaciones con grandes proyectos que se están llevando a cabo son las que nos van a decir en última instancia cuál de estas propuestas es la correcta.